El sabor de la victoria fue agridulce para Anna. Carl, gravemente herido, fue enviado a un campo de prisioneros. El padre de Anna había desaparecido con el varón von Dorf y Emil compareció en consejo de guerra por deserción. Condecorado por su valor en Reims, Emil fue absuelto y liberado. Era libre para volver al frente. 21 de febrero de 1916. El invierno se había instalado en el frente, tras su regreso al ejército. Emil y Freddy fueron destinados cerca de Verdun, padeciendo como muchos otros los rigores invernales. Esa mañana, la llegada del correo levantó los ánimos, pero la carta de Marí no traía buenas noticias. En San Miguel escaseaba la comida, la enfermedad proliferaba y el número de fallecidos crecía. Pero entre estas sombrías noticias había un rayo de luz. Una foto de su nieto, Víctor, erguido y aprendiendo a caminar. No, 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 no. No, 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 no. Echangeé quand on les fumande. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no.